Esclavos en el Reino Unido. La policía británica sigue interrogando a cuatro hombres y una mujer acusados de retener a 24 personas que vivían y trabajaban en condiciones infrahumanas. Un dispositivo policial liberó a las víctimas el domingo en el condado de Berforshire, a unos 40 kilómetros al noroeste de Londres. Hemos encontrado a 24 personas retenidas contra su voluntad. Estaban en condiciones horribles, cubiertas de excrementos, con harapos y en condiciones indigentes. Pero no sabemos cuánta gente ha pasado por aquí en el último año. Los agentes encontraron también dinero, armas y drogas. Los sospechosos de nacionalidad británica, polaca y rumana se enfrentan a penas que podrían alcanzar los 21 años de prisión.